El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca y del Partido Liberal Colombiano entregó un balance sobre algunos proyectos que se vienen gestionando. También habló sobre el proyecto donde quieren eliminar la exportación de ganado en pie. Carlos, mire, el día viernes sostuvimos una importante reunión con varios congresistas del Orinoquia, entre esos el señor Alejandro Vega, José Vicente Carreño y el senador del Centro Democrático que también vino y nos acompañó junto a Lina María Garrido. Hablamos con los ganaderos sobre las problemáticas que se están presentando sobre el catastro multipropósito, sobre el proyecto que se radicó por el Partido Verde donde impide que se vayan a realizar ya las exportaciones de manera gradual para durante los próximos cinco años evitar que el ganado en pie salga del país. Lo que le pudimos decir a los ganaderos es que estos proyectos son de erradicación fácil, que cualquiera los puede erradicar, pero de ahí a que se conviertan en ley de la República es algo muy complejo. Fijamos una posición con respecto a ese proyecto diciéndole que no lo vamos a acompañar, vamos a hablar con el gobierno que ya también fijó una postura diciendo que hay unos compromisos de índole internacional mediante algunos tratados que se han celebrado en materia comercial, específicamente con esto que tiene que ver con la exportación de ganado en pie y que no es mediante ley que se pueda ir frenando la posibilidad de seguir exportando. Le dimos un parte de tranquilidad, convocamos a una reunión para el día miércoles a las siete de la mañana en el viceministerio para poder ir tocando los temas que se trataron aquí en la región. Yo creo que aquí hay un mensaje que hay que enviarle a la sociedad del Departamento de Arauca. Yo creo que tenemos que unirnos con más vehemencia. Esta reunión fue un paso muy importante, pero yo también creo que no es criticando ni atacando al gobierno, yo creo que es proponiendo. Y aquí hay una diferenciación en el concepto que nosotros tenemos frente a la postura del senador Alirio Barrera. Una cosa es ejercer la presión política, otra de estar en oposición, pero otra es llevar a un gremio tan importante como el nuestro a que se siente con el gobierno y puedan dialogar y puedan de una u otra manera salir beneficiados. Ese es el ejercicio y nosotros estamos cerca al gobierno, nosotros estamos al lado del gobierno y vamos a acompañarlo, muy seguramente el gobierno va a escuchar y tendrá alguna propuesta para los ganaderos, que ese es el ejercicio de este trabajo que estamos desarrollando nosotros en el Congreso de la República. El representante de la Cámara, Germán Roswanis, dijo que se viene trabajando en dos proyectos importantes, uno de ellos tiene que ver con derechos humanos. Mire, Carlos, yo tengo que decirle al pueblo araucano que estamos trabajando en dos comisiones importantes. Una, la que tiene que ver con derechos humanos y allí estamos tratando los temas de hacer unas visitas para ir avanzando en los temas de ambientar los diálogos regionales, la protección de la población civil, porque Arauca ha venido afrontando una crisis en este último semestre impresionante, más de 260 personas han sido asesinadas de manera selectiva y tenemos que buscarle solución a este derroche de sangre, a este derramamiento que se está presentando y sobre todo esa afectación a la población civil. Inmerso en ello hay reclutamiento forzado contra menores, desplazamiento forzado, siembra además de minas antipersonas, lo que conlleva a que la población esté en zozobra. Esos temas los estamos tocando nosotros en la Comisión de Derechos Humanos. Estamos tocando los temas puntuales también en la Comisión de Salud, en lo que tiene que ver exclusivamente con el Hospital San Vicente de Arauca para el fortalecimiento del sistema de salud de nuestro departamento en el Hospital del Sarare y así sucesivamente buscar la manera de cómo le damos un blindaje a las IPS también que están aquí en la región, que algunas empresas como Comparta se declararon en quiebra, se fueron en liquidación y le quedaron debiendo sumas astronómicas que tienen en la quiebra a muchos araucanos que tienen algunas IPS. Eso tenemos que salir a ayudar a la consecución de esos recursos para el pago oportuno a estas personas que prácticamente las dejaron en la quiebra. Mejorar la prestación del servicio de salud. El congresista araucano aseguró que se viene trabajando en conjunto con otros representantes en temas como las empresas petroleras y el tema laboral. Tenemos unos encuentros relacionados en materia laboral para hablar de la compañía petrolera, de los campos petroleros que están en el departamento de Arauca, buscar la manera de la vinculación permanente laboral de nuestro escoterráneo. De igual manera, pues hay unos proyectos de vivienda en el Ministerio de Vivienda, que es una comisión que nos corresponde a nosotros tratar, buscar la forma de cómo va a ser la política en materia de vivienda para el departamento de Arauca. Ahora, hay un tema que viene preocupando muchísimo es la reforma tributaria. Estamos llevando a cabo algunas discusiones. Muy seguramente el jueves vamos a estar en la ciudad de Cúcuta para tratar el tema de lo que tiene que ver con la carga impositiva y la exploración de la reforma tributaria sobre los efectos que va a tener la zona de frontera. Eso, indudablemente, estamos participando. Nosotros hemos creado una comisión accidental en materia de relaciones de frontera frente a los efectos de la reforma tributaria. Buscamos algunas exenciones para el departamento de Arauca, Bichada, La Guajira, el norte de Santander. Buscamos una zona económica especial, de atención especial, para reanudar las relaciones con Venezuela. Buscamos nosotros acá una relación más amena y cordial, que vuelva al tema de las ambulancias, a utilizar las carreteras para transportar al enfermo, las carreteras venezolanas para que puedan llegar a Cúcuta, a Bucaramanga en menor tiempo y no seguir el suplicio que hoy se vive para llegar a Bucaramanga a través de la trocha de la soberanía. También dio a conocer que recientemente se creó la bancada de la AMASO Orinoquía, que estará conformada por 26 representantes a la Cámara y tres senadores de la República. Buscamos también la creación de la bancada de la AMASO Orinoquía, donde 26 representantes y tres senadores estamos en la búsqueda de salir a representar esta media Colombia olvidada a través de una bancada fuerte para decirle al país que tenemos problemas fundamentales en la desarticulación del Estado, que no hace presencia en nuestros territorios, que nos mantienen alejados de la institucionalidad. Entonces buscamos aprovechar la riqueza mineroenergética, la ambiental, la forestal, la ganadera y toda la parte productiva para decirle a este país, oiga, volteen a ver esos ojos a esta Colombia productiva. Yo creo que nosotros hemos tratado en estos 30 días, más de 30 y tantos días, de estar en el Congreso de la República, llevando la vocería de 16 importantes proyectos. Este próximo martes o miércoles radicaremos con el Partido Liberal aproximadamente 10 proyectos que serán las banderas del Partido Liberal en defensa de todos los colombianos. Y muy seguramente también estaremos hablando, haciendo presencia aquí en región, con el Ministerio del Trabajo, con las compañías petroleras y llevar a cabo unos foros de paz y empezar a articular el proceso de ambientación de los diálogos regionales, que son los temas que nos están preocupando a la gente del Departamento de Arauca. También se harán algunos recorridos por las zonas de frontera, con el fin de escuchar a la comunidad por la nueva reforma tributaria que fue radicada por el Gobierno Nacional. ¡Gracias!